ok, bueno hace un par de horas intenté instalar Ubuntu y los controladores de gráficos pero no pude investí un poco en Windows, bajé el controlador otra vez en esta USB, volví a entrar a la partición de Ubuntu para tratar de instalar este driver pero cuando entré, me di cuenta de que ya todo se veía correcto, entonces yo supongo que lo único que necesitaba hacer la última vez era reiniciar la computadora, lo cual nunca hice aunque tampoco entiendo exactamente que fue lo que hice mal o bien, pero cuando reinicié la máquina pues ya se veía todo en su lugar y bueno, vamos a continuar desde aquí, que ya fue una pesadilla nada más instalar los controladores gráficos bueno, esto es lo que se tiene al iniciar Ubuntu después de una instalación y yo espero que tengas una mejor suerte tratando de instalarlo tú así que lo que voy a hacer a continuación va a ser la instalación de software pues lo primero es aceptar el hecho de que la mayoría de las cosas que se van a instalar en esta computadora bueno, en esta partición de Ubuntu van a ser a través de la terminal entonces lo primero que voy a hacer es agregar estos favoritos para que esté aquí a la mano cuando yo lo necesite bueno, bueno, esa es una el segundo punto es este que tengo que instalar el software para poder compilar en Java esto sería la máquina virtual y el JDK que es el Java Development Kit no creo instalar la versión oficial de Oracle aquí yo creo que voy a irme con la versión de este probablemente ya exista un comando para instalar la última versión de Java y se acabó creo que sí, de hecho instalando OpenJDK Java en Ubuntu pero aquí es la versión 8 quiero ver si puedo conseguir la debe de estar por aquí la versión 11 JDK 11 OpenJDK 11 aquí hay un manualcito ok parece que se me olvidó poner la versión pero creo que debe ser válida Ubuntu 18.04 al parecer hay que agregar un PPA que al parecer son como listas donde son como repositorios de software donde puedo agregar software aunque no sea del oficial que viene en Ubuntu ok, voy a agregar esto a ver si se ve un poco mejor así ahí está entonces con este comando voy a agregar la lista del repositorio acá no recuerdo si ya lo hice de hecho ok presionar Enter aquí creo que me explican acerca de las versiones de Java ok, ya agrega el repositorio ahora tengo que actualizar las listas de software para limpiar la pantalla con un sudo apt-get update de hecho voy a usar el apt ya se están actualizando las listas de software y al final se tiene que instalar el software estoy usando a propósito el comando apt porque se supone que es el nuevo ahí me pregunta que si deseo instalar el software parece que sí lo encontró le voy a decir que sí y aparece pues una licencia Oracle Technology Network License pues no es opcional así que pues voy a dar aceptar para poder instalar este paquete debes aceptar los términos de la licencia le voy a decir que sí pues ni modo que diga que no y que no lo puede instalar ¿verdad? ahora sí que ni lo leo parece que ya se está instalando Java parece que no es mucho problema acá voy a aprovechar para descargar una fuente que me gusta mucho que se llama inconsolataje ¿qué pasó? ok bueno aquí está la fuente esta es la versión True Tag vamos a descargar la fuente Store Archivadores no lo voy a guardar ok guardamos el archivo aquí está la fuente creo que lo puedo instalar desde aquí ok ya está instalada la fuente esta fuente me gusta mucho porque se puede diferenciar mejor entre la L los unos las Is y lo que son las Os mayúscula minúscula y los ceros y los apóstrofes se ve mejor es básicamente para poder diferenciar mejor este el texto cuando programo a ver veamos el texto bueno creo que tengo que elegir esto así ok ahí está la fuente que necesito inconsolataje y quiero ver si puedo hacer la fuente un poco más grande para que se pueda leer más fácilmente ok creo que ahí está bien a ver ok creo que ahí lo puedes leer bien no lo voy a hacer un poco más grande aprovechando quedando en eso a ver espero que espero que ahí está suficiente bueno veamos a ver que más ya tengo la fuente que más ok en caso de que se hayan instalado varias versiones voy a checar que versión se instaló tengo la versión 11.0.2 yo creo que está bien lo voy a dejar ahí este me imagino que también tengo la versión del compilador ok ya tengo el compilador y la máquina virtual de java quiero pensar que ya están funcionando ahora voy a instalar software para lidiar con otro código entonces vamos a hacer esto primero voy a instalar este visual studio code no necesario pero me gusta mucho este editor es de microsoft gracias a dios tienen un paquete .deb para ubuntu le doy click ahí ahí está ya le doy aceptar y que se abra automáticamente instalamos la contraseña y que se instale ya esta es una microsoft por lo visto ya sabe como hacer empaquetar su software para que sea fácil de instalar ya está instalado yo me imagino que debe estar por acá en la lista de software aquí está voy a poner en favoritos de una vez ya lo puedo ejecutar desde aquí me hable un poco de documentación pero no creo necesitarlo ahora y cerrar todo y pues aquí tenemos visual studio code no igual le voy a dar un tratamiento creo que no sé si se pueda este a ver fullscreen que hace pues se ve bien vamos a cerrar esto uy como salgo ahora de fullscreen cerramos todo bueno ya lo cerré creo que no sé como salir de la pantalla completa a ver como entré apariencia con f11 que será esto del send mode ok algo así más o menos aunque con escape pues obtiene varias apariencias puedo hacer varios ohms a ver no creo que tiene que ser con ahí está ya ok ok no guardan bueno ya tengo visual studio code voy a crear un pequeño archivo de hecho primero voy a hacer lo mismo con la cuestión de la fuente familia de la fuente consulata g y pues le voy a poner tamaño 16 veamos un nuevo pues ya se ve creo que está bien a ver si le pongo 26 porque no estoy convencido de que cambió el tamaño no si si cambia ok voy a ponerlo en 18 ok ok yo creo que ya está ya está bien voy a conseguir un java el programa de hello world java aquí está vamos a copiarlo para comenzar a experimentar con java lo voy a pegar aquí y creo que lo voy a guardar en mis documentos documentos creo que pues lo voy a poner aquí se va a llamar ups no escribió nada y eso que está seleccionado ahí está la extensión de java a ver mostrar recomendaciones java extension pack lo que no sé si esta cosa realmente me ayuda porque solamente ahí está pongo a ver pues lo habilité porque me lo recomendó pero hasta si lo puedo deshabilitar acá classpad complete no sé cómo solucionar esos problemas ahorita pero no es no es relevante ahora veamos este pues este es el programa de hola mundo vamos a hacer un poco más grande este vamos a salvarlo de hecho está control s para guardar y pues es un programa muy sencillo el código que realmente funciona es esta línea la 23 este básicamente es el comando que imprime en la consola va a imprimir este mensaje y se acabó con esto con este texto de aquí yo puedo irme a la línea de comandos donde se encuentra mi código fuente y con esta instrucción puedo compilar el programa entonces veamos creo que documentos y ahí estoy listando aquí se encuentra el archivo hello world punto java entonces lo que puedo hacer yo es pegar el texto aquí para compilar ese programa y debería funcionar y no dice nada quiere decir que ya lo hizo vamos a checar bueno puedo checar aquí los archivos de nuevo y aparte del código fuente que es hello world punto java tengo el bytecode que es hello world punto class este archivo hello world todos los punto class son clases ya compiladas que ya se pueden utilizar para ejecutarse si yo quiero ejecutar el programa lo único que tengo que hacer es escribir java y el nombre de la clase que quiero ejecutar en este caso en la línea 19 aquí me dice que la clase se llama hello world ay creo que las lo cambié este aquí me dice que la clase se llama hello world entonces lo único que tengo que hacer es escribir el nombre de la clase y ya debería correr y ya eso es todo yo puedo cambiar el texto aquí lo que yo quiera lo guardo obviamente primero lo tengo que compilar ups a ver está con ese comando se compila y de nuevo con este comando lo ejecuto y ya aparece el programa modificado en windows lo que hice hace rato este pues medio mal expliqué este asunto de acá de los argumentos y es que a mi programa le puedo pasar argumentos si yo paso argumentos quiere decir que mientras ejecuto el programa le paso datos que es lo importante de java para mi yo le pongo por ejemplo este mi nombre hace exactamente lo mismo a menos que yo le ordene aquí que por ejemplo este en vez de que escriba hello world quiero que me concatene el texto que se encuentre en argumentos en la posición cero porque le voy a pasar un argumento nada más lo grabo lo vuelvo a compilar ya está compilado lo vuelvo a ejecutar y ahora va a escribir mi nombre pero después de la palabra hello me está saludando y ya discutí hace rato en windows que si yo no le paso ningún parámetro y en vez de pasarle jorge no le paso nada va a generar un error porque está intentando imprimir este un valor que no está intentando acceder a un elemento de un arreglo que simplemente no existe entonces eso genera una excepción en tiempo de ejecución o sea un error entonces una forma de solucionar eso fue colocar el programa encapsulado en una sentencia if else que lo que hace es preguntar si la lista de argumentos está vacía y la lista de argumentos está vacía imprimir un mensaje genérico si tiene algo escrito pues imprimir el primer elemento pero básicamente esto esta es la mecánica de crear un un programa hola monto en java el problema que yo veo con este tipo de programas en java es que aunque aparentemente explican cómo se hace un programa lo más simple posible realmente ocultan muchas cosas este por ejemplo gracias a esto muchos programadores este como yo novatos nos vamos con la impresión de que sustituiremos esta línea de código por todo nuestro programa y la realidad es que no es así este vamos a hacer pues algo este un ejercicio más o menos simple bueno la cuestión es los programas en java java para empezar sigue una metodología que se llama programación orientada a objetos a grandes rasgos esto quiere decir que en vez de que nosotros sustituyamos esta línea de código por todas nuestras líneas de código para hacer un programa nosotros no vamos a hacer eso nosotros lo que vamos a hacer es crear clases y esas clases son más bien como planos para crear objetos de software dentro de la computadora bueno la idea es que todo dentro de java son objetos menos los tipos de datos primitivos ya luego vamos a ver que es eso pero este yo creo que la mayor cantidad del problema con aprendiendo java es el hecho de que mucha gente incluyéndome a mi mismo al inicio este trataba yo de encajar mi programación este secuencial o mi programación funcional se le llama a esto entonces yo lo que intentaba hacer era básicamente utilizar métodos como si fueran funciones literal este y no entendía bien el concepto de hacer métodos ¿no? entonces básicamente yo estaba utilizando java como si fuera un lenguaje de programación C o C++ o mejor dicho C donde básicamente simplemente utilizaba yo los métodos como si fueran funciones tal cual y entonces lo único que hacía era si creaba yo archivos este ya va aparte pero los utilizaba como funciones por ejemplo supongamos que para explicar más o menos el asunto supongamos que voy a hacer un programa que sume dos números se me da se me da el resultado ¿no? entonces para simplificar el ejemplo no voy a leer datos del teclado los voy a meter directamente dentro pues aquí adentro ¿no? vamos a borrar esto ¿no? y vamos a hacer un programa que sume dos números ¿no? entonces voy a declarar dos variables variables de tipo int ¿no? que son de tipo entero y aquí le voy a poner este vamos a poner este va a ser el número este va a ser el número izquierdo creo que así se declara ya ni me acuerdo como se declara ok ok y esto que me dice ajá aquí lo único que me marca es que este valor jamás es usado esto es lo que nosotros llamamos una variable pero en programación funcional dentro de programación 90 objetos se le llama variable miembro o miembros de la clase ahora vamos a ver qué tanto se desarrolló si yo creo otra variable que se llame número derecho me quemé el cerebro ¿no? y si lo único que quiero hacer es sumar dos números y tal vez imprimir el resultado lo que se me ocurre es este por ejemplo acá crear otro otro variable de tipo entero que digas que se llame sumar ¿no? y aquí estoy declarando solamente valores este me parece que todos son inicializados con el valor cero por defecto porque pues si no los defino aquí pues ya entonces ¿qué pasa? si yo elijo creo que así no este punto out punto print aquí está yo puedo hacer básicamente un mensaje aquí para imprimir de hecho puedo quiero no recuerdo pero creo que puedo poner las cantidades directas número voy a copiar mejor para que sea más rápido a ver ahí para que se vea bien lo que quiero hacer es sumar número izquierdo y número derecho lo que voy a hacer aquí por ejemplo para no matarme mucho el cerebro es poner aquí un igual va a ser igual al número izquierdo más número derecho ¿no? pero como no tienen asignado ningún valor yo se los puedo asignar aquí en ahora sí que en el dentro del programa ya directo aquí ¿no? vamos a sumar tres y vamos a sumar dos ¿no? solo para poner un ejemplo entonces el resultado de esto voy a poner un comentario con doble dash se pone un comentario tres más dos es igual a cinco ¿no? o sea esa es la suma ¿no? este y aquí lo único que voy a escribir pues sería este pues una expresión que me diga la suma ¿no? entonces voy a concatenar el número izquierdo voy a poner este símbolo de concatenación de cadena este voy a poner aquí este una cadera vacía pero la voy a llenar con este símbolo de más voy a agregar otro símbolo de concatenación de cadena de hecho estos signos de más no son iguales lo que está entre dobles comillas de color naranja es se considera como una cadena de texto no es realmente un símbolo de más que funcione y el símbolo de más en este contexto significa que voy a pegar una cadena de caracteres con otra no realmente que voy a sumar un número como acá arriba entonces depende de en qué parte de tu código este es que hace el símbolo de más acá voy a poner número número derecho otro símbolo de concatenación de cadena para unir otra cadena de caracteres y la cadena va a ser todo esto que está aquí adentro no quiero que sean los números realmente van a ser valores de tipo cadena o sea van a ser texto entonces aquí voy a concatenar el sinodo igual otro símbolo de concatenación de texto y este creo que aquí nada más puedo poner el resultado de la suma no recuerdo si Java convierte mis valores enteros en caracteres pero no creo le voy a hacer un experimento ahorita vamos a ver si la compilación funciona parece que se hizo algo voy a correr el programa me parece que así funciona entonces este es un programa que suma dos números y digo entre comillas porque realmente no son bueno si son números realmente pues si es un programa que suma números ¿no? pero pues esto lo puede hacer infinitamente más fácil en una calculadora ¿no? o en una hoja de cálculo y ya ¿no? pero se supone que la belleza de la programación es que tú puedes crear pequeños programas que hacen estas cosas y que tú puedes mandarlas a llamar de forma manual o automática lo ideal es que sea automático ¿no? y hagan cosas mucho más complejas que esta ¿no? pero este pequeño programa me va a servir para ilustrar varias cosas uno mi primer pecado en programación orientada a objetos que estoy haciendo aquí es que puse exactamente todo lo que yo quería que hiciera mi programa dentro de el método principal de la clase ¿eso qué significa? que puse todo mi programa dentro de este espacio sustituí básicamente el hola mundo por lo que yo quería exactamente que hiciera mi programa para programas muy pequeños y educativos como este no importa mucho porque pues son programas nada más para aprender pero el problema que se tiene con este tipo de situaciones es que básicamente estoy que si yo le pongo esto a un estudiante de programación en C o a un a un estudiante de programación este de programación funcional esa persona va a decir es que esto es como programar en lenguaje C pero mucho más complicado ¿no? entonces este por ejemplo todo esto es una forma muy complicada de imprimir cuando en lenguaje C el comando me parece que se llama solo esto ¿no? entonces es muy difícil este enseñar de qué es capaz el lenguaje de programación si estamos enseñándole a la gente básicamente con este tipo de ejemplos ¿no? entonces hazme un programa que sume dos números pues sí lo hizo este pero pues igual y no es lo este se pueden hacer muchas cosas así ¿no? con Java este pero pues no estoy siguiendo aquí ninguno de los principios de la programación orientada a objetos ninguno ¿cuál es el chiste de programar en Java? es seguir obviamente los principios de programación orientada a objetos esto no esto no significa que estoy haciendo esto aquí ¿no? entonces ¿cuál es la respuesta? la idea de aprender a programar en Java es dejar de hacer estos ejemplos y empezar a ver los los principios por ejemplo cuando estuve haciendo en el video pasado estuve tratando de explicar esta parte de aquí arriba pero esto no se puede comprender a menos que se empiecen a ver cada uno de los componentes de una clase paso a paso ¿no? entonces pues esto está bien supongo que corre ¿no? y digamos que lo quiero extender o sea yo no soy un principiante literal o sea yo ya llevo como un año medio estudiando esto de vez en cuando ¿no? pero yo ya sé que puedo pasarle argumentos al programa antes de ejecutarlo por ejemplo a mí se me ocurre que si puedo pasarle argumentos en forma de cadena ¿no? entonces puedo mandar a llamar a mi programa pongo yo los dos valores 2 espacio 5 o sea sin símbolos o sea son porque son parámetros le doy enter y me debe demostrar obviamente los dos parámetros y la suma entonces para hacer eso ¿qué puedo hacer? en vez de poner los valores directamente acá puedo utilizar el argumento ¿no? no puedo dejarlo así nada más tengo que decirle qué índice quiero utilizar y aquí entro en el mundo del problema que tuve hace rato con este el índice está fuera de límites o sea que no existe si no pongo yo un elemento ahí va a generar un error y pongo otro ¿no? entonces con este pequeño cambio que acabo de hacer ahora voy a pasar una cadena de texto como si fuera un número entero yo creo que esto no va a funcionar a menos que Java lo convierta automáticamente lo cual lo dudo porque pues es texto entonces pero vamos a compilarlo de todas formas para ver si no me dice nada yo no creo que compile exacto ahora aquí lo que me está diciendo es que los tipos de datos cadena es incompatible con un tipo de dato entero aquí me dice incluso en qué lugar exacto me está pasando esto ¿no? el hecho es que aunque yo le ponga este 2 y 5 yo sé que son números pero ya va al recibirlos lo recibe como si fuera ¿qué? pues un arreglo de cadenas de caracteres entonces son tipo string y son incompatibles con tipo entero entonces ¿qué puedo hacer? string realmente no es un tipo de dato primitivo los datos primitivos solo son ¿sabes qué? esto es int es un número y se acabó no es otra cosa en Java los tipos de datos cadena tienen métodos ¿y qué es eso? es esto si yo pongo un punto me aparece una lista con todos los métodos que este objeto tiene acceso gracias a su clase ¿eso qué significa? que la clase string tiene una lista de cosas habilidades que puede hacer una de esas habilidades es convertir su contenido de texto entero entonces aquí podemos ver una serie de este de elementos que dice por ejemplo tu lowercase o sea a minúsculas a mayúsculas una serie de de conversiones si yo escribo teo que en inglés es a ya estoy implicando que voy a convertir a algo lo que yo estoy buscando es convertirlo a entero déjame ver si de hecho no de hecho no puedo convertirlo directamente a entero o tal vez a número como no tengo memorizado todo este pues voy a tener ah tal vez con algo que se llame parsing no bueno para eso está google ¿no? vamos a tratar de en java de hecho ya está aquí convertir de cadena a entero es una de las búsquedas más más hechas bueno aquí veo que en el ejemplo aquí dice integer parse int ok y le paso a ya veo ok como convertir en java a entero bueno yo tengo un número en cadena a ver lo voy a hacer un poco más grande tengo un número en cadena que es 10 es una cadena de texto pero contiene un número aquí tengo yo un resultado inter y aquí lo que yo veo que utiliza es una clase estática me miento es un método estático que se llama parse int y le paso la variable número entonces esto es lo que realmente necesito y aquí empezamos con el mundo de con el mundo de la complejidad no este vamos a ver oh me equivoqué bueno vamos a borrar esta vamos a borrar esa parte ups no bueno hay un tipo de dato que se llama integer que no hay que confundirlo con int porque int es un tipo de dato primitivo que no tiene este no tiene habilidades no tiene métodos integer es una clase que también sirve más o menos para lo mismo para almacenar números enteros pero la clase en sí también tiene habilidades que yo puedo utilizar sin necesidad de crear un objeto de integer una de esas habilidades es o métodos es parse int lo que hace es le pasa una cadena de caracteres y la va a convertir en un int entonces quito esa s y voy a poner que arcs 0 este los métodos estáticos yo creo me temo que si es un tema algo avanzado y esto no es algo que se tenga que memorizar para decir sabes que esta es la forma de convertir de cadena a entero o sea sí pero no hay que memorizarlo así y ese es el problema que me va a costar pero lo vamos a intentar de todas formas lo que va a hacer esto esta parte de código aquí es recibir el argumento 0 o sea el primer argumento que yo le pase al programa y lo va a tratar de convertir a un número entero y se lo va a asignar a número izquierdo y va a hacer lo mismo con el segundo argumento y lo va a asignar a número derecho al final todo debe de funcionar igual a la parte de la suma porque en este punto los dos números ya tienen un valor o sea las dos variables número izquierdo y número derecho ya deben tener un valor que se debe de poder sumar y todo lo demás debe funcionar igual o sea lo único que hice aquí fue parametrizar el programa y eso significa poder poder pasarle cualquier valor y obtener un resultado diferente entonces mi programa ahorita ya lo compilé si yo ejecuto 5 más 2 2 más 5 entonces ya me va a poner la suma de 2 más 5 o sea no va a repetir la misma suma que tenía antes este si yo pongo un número más grande acá entonces ya hace la suma de 223 más 523 esto se llama parametrizar hay muchos programas que yo he visto en producción que no parametrizan o sea como dicen es que solamente va a pasar esto una vez y eso pasa por ejemplo mucho cuando se calculan impuestos aquí en México el cálculo de impuestos se utiliza una de las muchos valores que se utiliza es el porcentaje del impuesto al valor agregado aquí en México el famoso IVA este que ahorita no sé si está en 15 o 16 creo que está en 16% 16% del valor agregado entonces que necesito yo conseguir el 16% de una cantidad y sumársela a esa misma cantidad para saber cuánto tengo que cobrar ya incluyendo el impuesto del gobierno la mayoría de los programas que yo he visto este ponen el valor del IVA directamente dentro del código no está parametrizado porque el programador asume bueno el IVA no cambia mucho y tienen razón el IVA no cambia mucho pueden pasar 2, 3 años y es igual pero cuando cambia probablemente ya pasaron exactamente 2, 3 o sea hasta 5 años o más y el programador puede que ya ni siquiera esté trabajando ahí y solo él sabe dónde puso los valores del IVA entonces la forma más correcta la forma correcta de hacer eso es parametrizando los métodos o sea que tú tengas tal vez en una base de datos el valor almacenado lo tomes y lo utilizas para hacer todos los cálculos ¿no? entonces o incluso que lo metas como un parámetro como yo lo estoy haciendo acá entonces aquí tú puedes meter este 17 y el otro valor puede ser 9 y ya este programa ya es reusable ¿no? entre comillas pero la cuestión es que aún así este bueno este programa pues ya hace otra cosa aparte de sumar 3 más 2 ¿no? pero la realidad es que aún sigo teniendo el mismo problema que antes nada más que ahora está parametrizado y ya ¿no? el problema que el primer el problema principal que tiene esta cosa es que esto se llama monolito el monolito es una sola clase que tiene un solo método y ese solo método tiene todo el código del programa por eso se le conoce como el monolito porque es como una sola pieza que hace todo ¿no? no necesariamente tiene que ser mucho porque aquí pues básicamente solo suma dos números pero aún así esto ya categóricamente hablando se le conoce como un monolito porque es un programa en Java el cual solo se constituye de una clase y solo se constituye de un método y todo el código está aquí adentro entonces este vamos a ir solucionando ahí el problema ¿no? lo primero es que la metodología de programación orientada a objetos no la recomiendo yo para programas pequeños como este este programa puede ser hecho en lenguaje en C o en C++ si quieren ¿no? pero en cualquier programa este en cualquier lenguaje de programación funcional se puede hacer esto y se acabó ¿no? no lo recomiendo para programas pequeños Java es es este mucho más útil para proyectos que escalan o que se van a hacer muy grandes ¿no? entonces vamos a ir este aplicando vamos a ir convirtiendo este programa funcional en un programa orientado a objetos ¿no? entonces lo primero que vamos a hacer es identificar que es lo que está haciendo el programa pues recibe dos valores este y esos dos valores pues van a ser almacenados en dos variables numéricas para sumarlas y va a mostrar el resultado ¿no? ¿para qué voy a complicarme la vida haciendo esto más pues ahora sí que más complejo ¿no? realmente es solamente por cuestiones de aprendizaje y ya realmente funcionalmente funcionalmente hablando valga la redundancia esto ya es lo que tiene que hacer pero lo que quiero ilustrar aquí son las verdaderas partes de un programa en Java y eso no muestra el hola mundo ni esta cosa entonces lo primero que hay que entender es que este programa realmente se constituye de una clase ¿y qué es una clase? una clase la vemos más bien como una plantilla ¿no? una plantilla con la que se pueden crear objetos dentro de un programa en Java vamos a ver qué es eso entonces yo aquí identifico que estoy utilizando dos tres variables que prácticamente puede decirse que hacen lo mismo ¿no? porque son tres números ¿no? y pues eso o sea son tres números y sumo dos de ellos igual el resultado en un tercero ¿no? entonces lo que a mí se me ocurre nada más para cuestiones ilustrativas es crear tal vez una clase yo propondría crear una clase que se llame número ¿no? y que esa clase haga las funciones que yo estoy queriendo realizar dentro de este programa y ese código no lo voy a poner acá esa es otra ¿no? me voy aquí a la carpeta del código fuente aquí tengo los dos archivos el archivo del código fuente que es el java y el punto class que ya es la clase compilada que es la que yo ejecuto entonces yo voy a crear un nuevo archivo y lo voy a llamar número punto java con n mayúscula y eso si es importante ok ahora ¿qué más voy a ya tengo un archivo en blanco ¿no? entonces ¿qué voy a hacer con él? la función de ese de ese archivo en blanco va a ser crear una clase con métodos que me permitan hacer estas funciones ¿no? para quitar este código de aquí y utilizar objetos para hacer esto mismo entonces aquí obviamente este código pues está muy definido en lo que hace ¿no? entonces ¿qué voy a hacer? primero si nos fijamos se utiliza esta cabecera bueno de hecho voy a copiar todo esto que no ¿no? y lo vamos a ir ahora el primer punto es voy a crear una clase y la voy a declarar como pública para poder acceder desde cualquier lado eso es importante pero no lo voy a explicar ahorita lamentablemente y le voy a asignar el mismo nombre con la misma N mayúscula que el nombre del archivo eso es importante porque si no el programa no va a compilar lo único que sí voy a cambiar bastante es esta parte de acá de hecho creo que voy a borrar todo para irla construyendo mejor desde cero ahí está esta es mi primera clase ¿no? la clase número ¿no? con doble diagonal pongo comentarios ahora ¿qué son los? voy a agregar varias secciones la primera es miembros de la clase ¿qué son los miembros de la clase? básicamente cualquier cosa que puedas meter dentro de una clase pero los principales son dos son este campos miembro y lo que serían los métodos miembro ¿no? los campos miembros son básicamente lo que serían las variables ¿no? donde puedes almacenar valores y los métodos miembros son básicamente las funciones este particulares de esta clase yo puedo por ejemplo este crear si esta clase se va a llamar número quiero que haga este que almacene un número ¿no? pero nada más porque le puse el nombre número no quiere decir que ya lo va a hacer ¿no? entonces lo que primero voy a crear es una variable o mejor dicho un campo miembro que se un campo miembro que se llame número ¿no? y no le voy a asignar ningún valor porque ese valor yo se lo voy a asignar en tiempo de ejecución ¿no? también lo puedes inicializar aquí le puedes poner igual y ponerle algo pero yo no lo recomiendo a menos que vaya a ser una una constante ¿no? este pero pues no es el caso entonces con esto yo ya tengo este pues ahora si quiero un número ¿no? ahora aquí voy a encontrarme con varios problemas si yo le quiero asignar vamos a hacer algo bien simple voy a tratar de asignarle un valor a esto ¿no? y ahí vamos a empezar a ver este va a ser mi código voy a hacerle voy a convertirlo en código zombie para deshacerme de él de mientras aquí vamos a hacerlo código zombie código zombie es código que yo comento solamente para que no me estorbe y luego se me va a olvidar que lo comenté y lo voy a dejar ahí y la gente que lo vea en el futuro va a decir ¿y esto por qué está comentado? ¿no? entonces pero bueno lo voy a comentar de mientras y efectivamente eso ya hagan como que no existe ¿no? aquí lo que voy a hacer primero vamos a ver voy a crear una un objeto de la clase número o sea voy a esto número es un tipo de dato ahora vamos a ver antes de poderlo utilizar de hecho me recuerdo tengo que este importar este la clase número me parece que es así no número creo que no le tengo que poner extensión no recuerdo vamos a guardarlo y vamos a compilar creo que puedo poner también el número a ver si así no se hace el import bueno eso lo puedo checar ahorita no es tanto problema cómo importar una clase creo que de hecho si más no recuerdo no necesito importarlos si están dentro de la misma carpeta pero no recuerdo bien ok bueno aquí está utilizando de paquetes pero pues eso no es lo que me importa ahorita ajá ajá no creo que no voy a poder hacer un import simple aquí pero vamos a probar vamos aquí para aprender a final de paquetes de hecho vamos a tratar de declarar voy a ver voy a ver si funciona así a ver qué hace pues vamos a probar vamos a tratar de compilar hello world y número llave funcionó ok bueno si entonces yo supongo que si trato de correr este hello world no hace nada quiere decir que se ejecutó pero pues obviamente aquí no pasa nada no entonces si nos fijamos aquí tengo número y tengo este con n minúscula este pues el número con el mismo con el mismo este nombre pero con n minúscula esto es importante porque no lo puedo aquí en java la nomenclatura con mayúsculas y minúsculas importa bueno ya creé el número pero lamentablemente no puedo hacer lo mismo como por ejemplo este si quiero sin darle un 1 así uno pensaría que tal vez si se puede este pero me parece que la realidad es que no va a marcar un error tipo de datos incompatibles entero no puede ser convertido a número ok este por mucho que yo tenga aquí ay creo que lo cerré a ver open folder si ahí está ya aquí está número punto java hello world punto java bueno en número yo tengo pues un valor de número entero pero como se lo asigno no este en java que dice no sé luego si yo le quiero asignar un valor a esto bueno vamos a regresar en vez de asignárselo directamente aunque número es el nombre del objeto la realidad es que dentro del número hay un valor que se llama a su vez número de hecho para hacerlo menos complicado voy a ponerle este va a ser número número izquierdo para poderlo diferenciar ¿no? entonces si yo pongo punto aquí me debe de poner este todos los todos los objetos que se pueden agregar acá aquí no existe el número entero número ¿por qué? porque aunque no escribí nada acá este miembro de la clase número no es público o sea no puede ser accedido a menos que sea aquí adentro en número punto java entonces para poderlo acceder fácilmente le voy a poner public que de hecho esta no es una práctica recomendable tampoco porque lo menciona este vamos a ver punto y me parece que puedo hacer esto ¿ok? creo que no me dejó de hecho ya me marco errores vamos a ver ¿qué es? ay ¿dónde están los errores? voy a compilar para que me diga de una vez se esperaba un punto y coma en la línea 22 de hola mundo línea 22 ah no puedo ponerlo así ajá bueno ahí lo declaré ah sí es cierto creé la referencia bueno aquí hay otro detalle muy importante bueno aquí declaré la variable a continuación esta variable número izquierdo solamente es una referencia eso quiere decir que es una esta variable solamente guarda una dirección de memoria hacia el objeto y ya sé que es un rollo y de hecho se me olvidó pero ahora vamos a ver qué es solamente creé digamos que dentro del programa creé una etiqueta que dice escrito número izquierdo pero todavía no tengo yo la botella donde lo voy a pegar o sea nada más tengo la etiqueta ahora voy a crear la botella para eso número izquierdo o sea la etiqueta número izquierdo ahora va a ser igual y voy a crear me parece una nueva instancia de qué clase pues de número ahora número izquierdo la etiqueta número izquierdo que es una referencia nada más ahora se la voy a asignar a una instancia nueva de número ok si yo trato de compilar esto debería funcionar dice que no porque ah igual falta un punto y coma 22 número no si está ah es que no lo guardé se quedó igual ah ok ahora si lo puedo compilar ahí está ya se compiló bueno se me olvidó guardar bueno entonces todo este código se ejecutó con éxito no pasó nada pero pues no veo nada ¿no? entonces es lo que voy a hacer ahora si voy a tratar de asignarle un número a esto entonces al número izquierdo le voy a poner punto y ahora en la lista lo primero que me sale es número ¿por qué? lo puedo poner ahí le doy igual le voy a poner uno nada más para hacer una prueba ¿por qué puedo? ¿por qué tengo que hacer todo esto solo para asignar un ya son tres líneas de código en algo que podía hacer en una ¿no? aquí están pasando lo hice así porque quiero ilustrar que están pasando varias cosas a la vez primero creo yo la etiqueta para la botella digamos ¿no? creo una etiqueta que se va a llamar número izquierdo que solamente se la puedo pegar a objetos de tipo número ¿no? después a la etiqueta número izquierdo que acabo de crear voy a crearle una botella ¿de qué clase? pues de clase número entonces ya tengo la etiqueta ya tengo la botella la pego y al final tomo ya la botella y ya se asume que la botella tiene la etiqueta ya tiene la referencia todo o sea me refiero a la botella por medio de la etiqueta por eso se llama número izquierdo punto número y ese número ¿de dónde sale? el número es la clase miembro y le voy a asignar un valor 1 y si quiero digamos imprimir ya sería el último system.out.println ¿no? aquí ya puedo poner yo todo esto lo salvo y si yo compilo mi programa o los dos programas mejor dicho y si lo ejecuto me va a imprimir uno ¿no? ¿por qué? porque en la línea 22 creo yo una referencia a un objeto de tipo número y la etiqueta se va a llamar número izquierdo en la línea 23 yo le asigno a ese o sea yo creo un objeto de la clase número y le asigno esa etiqueta en la línea 24 a ese objeto yo sé que ese objeto tiene adentro un campo miembro llamado número de hecho aquí le voy a poner campo miembro de la clase se va a llamar número y es de tipo entero y es público o sea que puedo utilizarlo donde yo quiera y le voy a asignar el valor 1 y aquí abajo hago yo el comando para poder imprimir en la consola de la terminal y que es lo que voy a imprimir pues el número que se esté almacenando en ese momento aquí uno pensaría que debes poner solamente cadenas de caracteres y que habría que convertir este número entero en texto afortunadamente la función de impresión ya convierte si le pasas solamente un número lo convierte a texto o sea si le pasas un entero lo convierte automáticamente en texto y ya lo pone pero con otros tipos de datos pues ahí sí probablemente hay que hacer más aquí ya empezamos a movernos un poco más hacia lo que es programación orientada a objetos pero no mucho de todas formas seguimos teniendo un monolito acá entonces ¿qué es lo que voy a hacer? si me pongo a estudiar esta parte de acá puedo ver que hay mucho comportamiento aquí que estoy poniendo en el monolito como por ejemplo la creación de la creación de la etiqueta la creación de la botella la asignación de un valor dentro del valor numérico que tiene la botella y hasta la impresión todo esto está dentro del monolito y no debería entonces vamos a movernos un poquito más a programación orientada a objetos yo veo que este tipo de datos personalizado que yo acabo de crear que se llama número lo único que hace es almacenar un número entonces no tiene es una forma mucho más compleja de asignarle un valor a una variable entonces ¿cuál es la ventaja de esto? pues hasta ahorita nada porque estoy tratando de nada más ilustrar pero vamos a empezar a meternos en el mundo de los métodos o sea voy a crear un método miembro de la clase este que se llame voy a crear un método que me ayude a asignar este un número a esta a este objeto entonces ¿qué voy a requerir? como yo sé de antemano que voy a pasar unas voy a pasar este cadenas de texto como argumentos pues me va a convenir recibir un un campo de tipo cadena o sea un string voy a recibir un string y lo único que voy a hacer es convertir ese string en un entero y asignárselo al campo miembro número entonces voy a crear un método similar a este pero no con todo esto bueno no necesariamente con todo eso primero me interesa que el método sea público para que sea más accesible y me pregunto si va a devolver un valor no yo creo que no voy a poner void porque no quiero que regrese ningún valor ya luego vamos a ver que significa eso y el método se va a llamar desde string medio confuso el nombre pero vamos a ver porque se va a llamar desde string y como es un método este va a abrir llaves ¿no? esto podría llamarse es algo similar a una función en programación funcional pero no es lo mismo de hecho si nos fijamos hay muchas partes que se parecen mucho yo evité usar static este creo que es lo único que no se utiliza más o menos public hoy se utiliza y el nombre del método y lo que también voy a agregar es esto un parámetro de entrada pero no va a ser el mismo de hecho estas llaves no van a ir vamos a ver por qué mi parámetro de entrada para esto va a ser un dato de tipo cadena y voy a poner este ¿cómo se llama? pues le voy a poner número porque es un número pero no quiero que se confundan mucho entonces le voy a poner parámetro o número pues sí para que sea menos confuso según yo bueno entonces ¿qué va a pasar? cuando yo mande a llamar este método necesito pasarle un valor de tipo cadena de caracteres para que funcione si no no me va a permitir hacer nada ¿no? entonces ¿qué va a ser este método? como yo ya tengo aquí una variable de que se llama número de hecho ahí me la marca este es un campo miembro de esta clase por eso me aparece ahí esto ya fue declarado aquí arriba entonces puedo acceder a este valor desde todos los métodos que yo meta aquí adentro ¿no? entonces voy a poner un igual y no le voy a poder poner parámetro o número porque como es texto necesito hacer ¿qué? pues mandará llamar a a la clase integer parse parse integer y aquí si le voy a poner ahí está y ahí está ahora ¿qué es lo que va a ser esta línea de código? la variable número que está declarada aquí arriba hay una clase en java que se llama integer esta clase integer tiene un método que se llame parse int y lo que hace es recibir una ah de hecho creo que veo la descripción aquí está dice que este convierte un argumento cadena como si fuera un número decimal entero con signo los caracteres en la cadena deben ser todos dígitos decimales excepto el primero que puede ser un signo así con el signo de menos ok o su valor en código unicode aquí abajo para indicar que es un valor negativo o el símbolo de más para indicar que es un valor positivo resultando en un valor entero el cual es retornado exactamente como si al argumento bueno ya el caso es que puedes meterle números positivos o negativos a esto en forma de texto y te lo va a convertir y eso va a ser almacenado acá entonces como puedo utilizar esto a ver esta es la línea donde yo le asigno el el valor al número entonces lo que voy a hacer aquí es mandar a llamar desde string y de hecho a ver parámetro número ah ya me está pidiendo ahí el valor de texto vamos a hacer una prueba primero sí ahí le estoy voy a poner 2 para que veamos que es un buen ejemplo ¿no? entonces el número izquierdo va a ser va a recibir un valor desde la cadena 2 ¿no? entonces aquí yo estoy haciendo exactamente lo mismo pero utilizando un método que está contenido dentro de esta clase vamos a guardar todo está ya que trata de compilarlo y ejecutar y ya me está imprimiendo el valor 2 esto quiere decir que esta cadena de texto 2 la manda a este método que se llama desde string que se encuentra acá en el número punto Java el método desde string recibe ese 2 en cadena porque no es un número es una cadena recibe ese 2 y en esta línea convierte esa cadena de texto en un número entero si es que se puede y yo paso obviamente que si yo meto ahí un valor cadena así esto va a compilar pero a la hora de querer ejecutarse va a hacer un error porque no hay un número que se represente con la x entonces si yo guardo esto compilo lo ejecuto aquí me va a arrojar una excepción en tiempo de ejecución y me dice claramente que la cadena de introducción x generó un error al tratar de ser convertida a un número entonces me dice incluso el número de línea etcétera pero básicamente yo no puedo convertir x a un número porque pues no es álgebra tampoco bueno entonces regresamos al 2 y pues aquí estoy creando pues la etiqueta creo la botella le asigno el valor numérico y imprime el valor vamos a hacer algo un poco más complejo este mensaje vamos a tratar vamos a moverlo al número entonces a mí se me ocurre vamos a explicar aquí más o menos que este código ahí está ya entonces bueno esto es un comentario nada más ahora lo siguiente que voy a hacer vamos a hacer ahora ya se me olvidó ah sí imprimir el texto de esta parte de aquí vamos a moverlo al número también vamos a crear un método que de hecho si retorne algo podemos crear es otro método público supongo que retorne una cadena de caracteres y que se va a llamar creo que hay algo que se llama jetters y setters pero no sé creo que no empata con la idea de eso si le pongo si le pongo así número en string bueno hay una sobrecarga de métodos de un método básico que se llama tu string pero creo que está muy avanzado para lo que quiero explicar aquí bueno voy a crear un método que se llame número string que va a regresar una cadena de caracteres aquí lo puse y no va a tener parámetros pues no no los va a usar y que es lo que va a hacer voy a retornar el número este número almacenado como entero pero lo voy a volver a convertir a texto para que pueda ser utilizado en mensajes entonces lo que voy a hacer es número creo que puedo hacer return la sentencia return lo que hace es al salir de este método lo que sea que se encuentre en número lo va a retornar string el problema que aquí me está marcando déjame ver si de hecho el problema que me está marcando es que el número es de tipo entero y el valor que debe de regresar por eso se dice return es de tipo cadena entonces aquí hay un conflicto no estoy seguro pero creo que en integer donde era o en string punto hay algo que se llama parse tal vez parse int y obviamente o sea la lo contrario de convertir este creo que no no lo estoy haciendo bien a ver que hace ajá parse int y le paso un int bueno debería estar bien este método lo que según yo hace es convierte un número entero a ah no estoy en integer parse ah y que hace parse int ok tal vez está en integer también eh integer parse string no creo que si tiene que ser string vamos a ver string punto o creo que era tú eh ay bueno vamos a googlear rápido a ver a ver ajá ok hay una función estática que se llama tu string que le pertenece a string o a quien le pertenece no a integer ajá no aquí no me está aquí no me está dando lo que quiero porque lo que yo busco es convertir de int de entero a cadena ok aquí según ok quiero lo contrario aquí está se llama value of ok bueno la convención del los nombres no es la misma pero se entiende ahí está entonces la clase string tiene un método que se llama value of y aquí dice regresa la representación de en cadena de un argumento entero así yo le paso un número entero me va a regresar la cadena ahora yo puedo utilizar este método para mandar a llamar el número que está almacenado e imprimirlo en pantalla entonces en vez de poner todo este rollo número bueno lo puedo seguir haciendo pero lo más correcto sería entonces utilizar el método que me da el valor número string número string y ahora que ya tengo yo un método este para crear un número y para imprimirlo en pantalla ya no necesito que esto sea público de momento entonces con este cambio que hice ya no puedo ver si yo intento hacer esto número izquierdo punto número int esto ya no va a poder ser porque ajá porque el número ya no es público entonces ya no puedo acceder a él de forma directa entonces por lo general esto se hace para que se acceda a esos valores a través de los métodos y tú valides toda la información entonces aquí lo que voy a hacer es básicamente volverle a asignar el valor digamos ahora 3 para que sepamos que es otra cosa y cuando ocurre el programa este método me va a regresar el valor 3 en tipo cadena y ya lo va a imprimir vamos a hacer eso veamos a números ya se guardó esto ya vamos a compilar ya me imprimí el número 3 entonces quiere decir que ya el código funciona ¿no? entonces puedo incluso eliminar esto completamente y que no es muy recomendable pero bueno lo vamos a hacer de todas formas esto es para más o menos ir explicando si yo remuevo esto como este método me regresa algo me regresa una cadena pues entonces no tiene a donde aterrizar pero si yo creo una otra clase digamos digo otro método que también regrese una cadena o no que no regrese nada ¿no? y este método se va a llamar imprime el número y lo único que voy a hacer aquí es la impresión del número pero en vez de mandar a llamar al número que se podría hacer porque el número se va a convertir en texto y se imprime lo que yo haría aquí sería mandar a llamar el método que acabo de crear creo que sería faltaría el paréntesis de los parámetros que no tiene pero igual se tiene que poner y ahora puedo utilizar yo imprime número ¿no? para este pues imprimir el número de forma directa entonces acá número izquierdo punto imprime número y lo que va a hacer esta línea va a ser lo que hacía lo de print antes para imprimir en la consola pues el número vamos a compilar todo y ya estoy imprimiendo otra vez el número ¿no? este aparentemente es algo redundante hacer todo esto pero con programas más complejos y lo vamos a ver más adelante vamos a ver cómo empieza todo esto a conectarse aquí como no tengo nada en script y estoy saltando de un punto a otro porque pues es un stream no tengo nada programado realmente así muy detallado pero vamos a ir convirtiendo este programa en orientado a objetos y vamos a empezar a ver la ventaja de hacer eso de hecho a continuación porque creo que ya voy para allá a ver ya tengo un método que recibe una cadena y guarda el valor como si fuera un número dentro del objeto número tengo un valor el número string que hacía digamos número string me regresa un valor de la consola pero para empezar vamos a quitarle public porque ya nada más quiero que se utilice en esta clase de momento de hecho lo puedo hacer si quiero eso puedo declararlo como privado y ya nada más puede ser usado por esta clase entonces aquí afuera número string ya me va a crear un problema porque ya número string es privado no puedo usarlo aquí en la clase de hello world entonces lo voy a quitar y aparte nada más está siendo usado aquí adentro entonces no tiene caso que esté en otro lado imprime el número puede seguir estando aquí afuera como público voy a eliminar esta parte de aquí con la ayuda de algo que se llama método de factory method vamos a ver que es eso un factory method es básicamente un método que crea objetos entonces como vamos a hacer eso aquí tenemos un método que se llama desde string y lo único que hago es asignarle al objeto que ya existe esto pero y aquí no regresa nada voy a hacer que este objeto y aquí ojo porque aquí viene como que medio confuso puede ser este método en vez de no regresar nada voy a hacer que regrese un tipo de dato pero en este caso va a ser el tipo de dato que se va a regresar va a ser el tipo de dato de la clase en este caso número este método desde string ahora va a regresar un objeto de esta misma clase y ya sé que es compuesto entonces desde string recibo igual un parámetro de tipo cadena ¿no? pero necesita ahora el error creo que me marca aquí es que ahora como le puse un tipo de dato tengo que retornar eso ¿no? entonces acá voy a poner un return pero ahora en vez de todo este rollo bueno eso lo voy a dejar ahorita pero ahora voy a retornar una nueva instancia del tipo número ¿no? ok ahora aquí es donde viene el rollo porque esta nueva instancia del tipo número le voy a poner ¿cómo le? bueno aquí podemos hacer varias cosas de hecho puedo crear vamos a hacer esto vamos a hacer la misma declaración de aquí arriba bueno a ver lo voy a copiar y voy a crear una etiqueta temporal ¿no? una etiqueta temporal y ya esa etiqueta de número temporal le voy a asignar la creación de este número ¿no? ahora número temporal punto número y aunque está aunque no es público número como estoy accediendo desde la clase entonces si lo puedo utilizar como una variable entonces puedo agregarle pues ahora sí que el número que yo le quería meter ¿no? entonces si más no recuerdo integer punto parse int y el parámetro de entrada va a ser el mismo que el de este método parámetro número voy a copiar y punto y coma ok entonces aquí estoy haciendo varias cosas primero estoy creando la etiqueta de la botella ¿no? que dice que se va a llamar número temporal en la siguiente línea creo una botella y le pego esa etiqueta de número temporal y en la última línea meto un valor dentro de la botella ¿no? entonces este pues básicamente ya está esto prácticamente listo solamente falta una cosa voy a retornar número temporal este como valor de este método entonces para hacer eso lo único que tengo que hacer es un return número temporal y como número temporal ya tiene ya es la botella con la etiqueta e incluso el valor dentro de la botella pues entonces ya ya tengo todo ¿no? entonces voy a retornar número temporal y la referencia número temporal ya no me va a importar este tal vez se quede en memoria así que podría considerarse un memory leak pero pues en este momento no importa mucho entonces ¿qué significa esto? el número temporal esta botella número temporal con el valor todo se va a hacer retornada desde string entonces ¿cómo voy a utilizar este método? este método lo que hace es que yo le paso una cadena de texto me va a crear la botella con ese valor numérico adentro entonces ya va a hacer todo entonces acá arriba voy a tener número izquierdo supongo este tal vez en vez de todo esto voy a quitar todo esto y vamos a poner creo que se me olvidó algo muy importante ahora que recuerdo número izquierdo a ver sería número número izquierdo va a ser igual sí ya sé que se me olvidó regresemos voy a declarar este método como static static quiere decir que puedo utilizar el método sin necesidad ah pero aquí está el detalle ¿verdad? sí porque si lo hago estático entonces no puedo utilizar este bueno si hago esto ya lo puedo utilizar integer ajá entonces aquí ¿qué hago? número temporal ajá dice que no utiliza número ¿dónde se utilizaba eso? ajá número temporal ajá creo uno nuevo aquí está de hecho creo que puedo borrar cualquiera de estas dos opciones voy a borrar esta ya no es necesario de hecho creo que de hecho hasta sobraba antes bueno ya ok bueno ya regresamos a hello world.java con esto ahora puedo utilizar ese método sin necesidad de crear un objeto entonces si yo pongo desde string número desde string y aquí yo le voy a pasar muy inteligentemente según yo arcs 0 ya estoy bien complicando este programa ok hay un espacio aquí aquí está ya número izquierdo desde string esto ya no lo puedo utilizar ahora en una sola línea aquí ya estoy creando una etiqueta que se llama número izquierdo pero estoy utilizando el método estático que puede ser invocado aunque no hay un método usando el nombre de la clase y le paso de parámetro el argumento 0 del programa entonces como va a funcionar y al final pues ya me imprime el número entonces voy a grabar esto y voy a grabar esto y vamos a compilar y si yo hago esto me va a generar una excepción porque pues no estoy pasando este no le estoy pasando un parámetro pero si lo vuelvo a ejecutar y le pongo por ejemplo 12 eso ya me imprime el valor que le estoy pasando si yo imprimo 123 me pone 123 si le pongo negativo 123 me pone negativo 123 si le pongo positivo 123 me pasa 123 porque es el número positivo entonces aquí yo ya estoy moviendo cada vez más cosas de un este del monolito que antes estaban en el monolito que era todo esto estoy poniendo estoy encapsulando toda esa mecánica dentro de una clase que se llama número y se lo estoy poniendo acá para empezar para ilustrar cómo se hace la cuestión de orientado a objetos de una manera muy burda y poco explicativa pero lo estoy haciendo y la otra es para resaltar el hecho de que mucho de este código está desapareciendo del programa principal y no solo eso también es reusable vamos a ver vamos a ver eso ahorita el programa todavía no está sumando dos números está haciendo cosas básicas como crear el número almacenarlo en memoria e imprimirlo pero no está sumando nada entonces vamos a crear un método que sume el número o mejor dicho que retorne la suma vamos a hacer esto supongamos tenemos número izquierdo voy a crear otro que se va a llamar número derecho este va a ser vamos a hacer básicamente lo mismo nada más que el parámetro va a ser uno pero es básicamente la misma línea que la de arriba con un nombre diferente este y aquí con esto yo básicamente ya puedo ya creyó dos objetos que no estoy usando este yo podría crear la impresión directamente aquí no nada más que estaría yo imprimiendo básicamente pues número bueno esto número izquierdo ¿no? puedo imprimir número izquierdo y voy a concatenar este pues el signo de más y voy a concatenar otra cadena de texto que sería el número derecho ah no pero no puedo no puedo hacer esto directo pero ahorita lo voy a arreglar pero vamos a ver y concateno el signo da igual ¿no? obviamente tiene que estar así ok voy a quitar esto para que sea más fácil de leer según yo y aquí quitamos uno que sobra y voy a concatenar finalmente pues la suma de los dos ¿no? que sería y aquí es donde me voy a detener de hecho porque aunque esto aparentemente está bien la realidad es que no va a compilar ahí está compilar compiló pues a ver que hace si corre ya sabía yo ah porque aparte falta el otro valor ¿no? ahora ah bueno si ya recuerdo este aparentemente si compila y corre pero como estoy exigiéndole a esos objetos que impriman una representación en cadena de sí mismos aquí lo que está haciendo es regresarme la representación de tipo cadena de su referencia en memoria entonces me pone el número de la el nombre de la clase al inicio luego un arroba y luego su su ubicación en memoria RAM para los dos valores ¿no? entonces yo a mí me interesaría que me diera el número en sí ¿no? este hay varias formas de hacer eso este para empezar ya no escribiría esto así sería por ejemplo punto eh número izquierdo ¿cómo se convertía a texto aquí? eh imprime número ok punto imprime número y creo que tendría que hacer esto mismo acá ahí está ya de hecho voy a ver si puedo este exponer esto un poquito voy a hacerlo un poco más pequeño ahí está ya a ver si se medio se lee ya bueno aquí lo importante es que estoy tratando de obtener la representación de texto debe de regresar texto ¿no? ah no o sea lo imprime directo bueno puedo disque arreglarlo esto a ver vamos a ver return ah no estoy mal ya hay un método que hace eso se llama número string ok hay un método que se llama número string y número string lo que debe de hacer es ¿por qué me marca error? ah la visibilidad de número string no es pública bueno supongo ahí está ya entonces como no es pública la visibilidad del método número string no puedo utilizarlo fuera de este lugar fuera de número pero ya va bueno ya lo cambié entonces ya puedo obtener la representación cadena de estos números vamos a dejarla así se graba grabamos acá a compilar y a correr con 12 y 23 y ya me pone la primera parte que es 12 más 23 ¿no? ahora que me falta pues realizar la suma y aquí es donde me detuve a propósito para este ver la cuestión de vamos a crear otro método para que nos dé ese resultado dentro de la clase número a ver aquí voy a poner la obtención de la suma en un método entonces igual lo voy a poner public va a regresar pues va a regresar un entero porque pues obviamente voy a sumar ¿no? o sería de una vez conveniente pasarlo directo lo voy a pasar directo a stream va a regresar una cadena de caracteres suma string ¿eso dónde está? ¿dónde está suma string? bueno está bien el método entonces está marcando un error aquí ajá ah sí está bien bueno suma string está bien el nombre del método me lo recomiendo no sé por qué ok suma string lo único que voy a hacer es retornar la suma de los dos números ¿no? pero suma string ahorita vamos a ver voy a sumar pero nada más tengo yo un valor acá en vez de crear otra variable acá para el segundo número lo que voy a hacer es que el segundo número va a venir del parámetro entonces le voy a poner un parámetro tipo entero el número a sumar y que voy a retornar pues el número ay no pues el número a sumar más pues lo que tenga número y como los dos son enteros ajá ¿por qué? a ver número a sumar es un entero ah bueno estoy haciendo la suma pero no puedo retornar este valor el resultado de esta suma va a ser un valor entero y estoy retornando de hecho creo que lo voy a retornar como int mejor para que empate y aparte yo ya sé de antemano que los tipos de datos int se convierten en la cadena a la hora de imprimirse entonces no no me va a dar problemas entonces acá lo que yo puedo hacer es poner número derecho o izquierdo es lo mismo porque pues se va a sumar uno con el otro de hecho yo creo que ya debería ir pensando en puedo me pregunto si por acá habrá algo que me acomode más eso esta línea ya está muy larga vamos a ver la voy a acomodar manualmente y ya luego vemos ok esto también porque no ajá ahí está ya bueno esta es la misma línea aunque ya la puse en diferentes este líneas para que se pueda leer mejor pues aquí lo que voy a hacer es a número derecho punto le voy a ejecutar el método suma string que me va a regresar un integer y bueno de hecho si es suma string porque estoy regresando si lo voy a no voy a hacer flojo vamos a vamos a retornar una string y sería vamos a convertir eso value of value of que paso borre mucho verdad y le tengo que pasar un entero el valor entero va a ser toda esta expresión que es la suma de los dos valores que va a regresar un entero y ese entero se va a convertir en cadena y esa cadena es la que yo voy a retornar cuando termine el método entonces número derecho que me marca error aquí suma string el número a sumar no eso no va ahí sería pues ya tengo los parámetros acá de hecho pues si podría ser pues ya tengo los parámetros aquí podría simplemente poner arcs2 y en vez de este sería por ejemplo un número izquierdo que es el primero punto suma string suma string regresa a una cadena pero aún así me está marcando problemas ok el método suma string está no definido es un tipo no definido porque vamos a ver algo estoy haciendo mal aquí ahorita vemos le tengo que pasar un número entero de hecho un número entero pues podría pasar este texto y convertirlo a pues ya se va se va a poner este parse int voy a convertir pues arcs1 no lo estoy pensando mucho como te puedes dar cuenta así que no me creas mucho tampoco vamos a ver si compila porque me está marcando ahí problemas ajá dice que se espera algo donde un cierre de paréntesis en la línea 29 ajá ah es que me falta un símbolo de concatenación aquí realmente ok ya está hombre esto ya se hizo un relajo definitivamente tengo que planear mejor esto y presentarlo ya en un video tutorial más pequeño estoy tratando de abarcar muchas cosas y no creo que sea para nada educativo esto si hace la suma pero yo soy pésimo explicando esto este pero si no en esta línea se hizo una una monstruosidad podría decirse este que de hecho todo esto puede ser sustituido por otro método que se puede llamar toString que convertiría todo esto este incluso la suma misma este se puede convertir a string y evitar tener que imprimir todo esto este pero conforme vamos avanzando mucha de la lógica del programa se está pasando a la clase número y se bueno no se supone esa es la la gran ventaja de la programación orientada a objetos lamentablemente en ejemplos simples como este por eso luego mucha gente se aparta de la programación orientada a objetos porque aunque para mí es relativamente fácil implementar los conceptos de programación orientada a objetos en un ejemplo tan sencillo como sumar dos números la realidad es que entre más avanzo más más complejo según el programa y el aprendizaje el que está aprendiendo va a decir bueno es que si yo puedo declarar dos variables asignarles valores ahí incluso escanearlos desde el lado ahí lo mismo asignarlos en tiempo de ejecución y se imprime y no tengo que generar una monstruosidad de este tamaño y si es cierto lamentablemente esa ventaja o ese hecho solamente existe en estos ejemplos en los ejemplos pequeñitos es yo me estoy presentando ahora que estoy viendo me estoy presentando al mismo problema que tienen los maestros de cálculo diferencial integral a la hora de enseñar porque es prácticamente imposible encontrar una forma práctica de aplicar este conocimiento y que al mismo tiempo sea fácil de entender o mejor dicho que no sea tan complejo de entender entonces si yo pongo un ejemplo fácil como sumar dos números y empiezo a implementar los conceptos de operación orientado a objetos por pedacitos conforme voy avanzando el programa se va a hacer innecesariamente complejo pero esa es la triste realidad de los programas pequeños cuando se les implementan los conceptos de programación orientado a objetos inevitablemente se vuelven innecesariamente complejos voy a quitar este código zombie porque siempre lo termino quitando de toda forma este ajá lamentablemente esa es la realidad que se puede hacer aquí sobrecarga de métodos y sobrecargar el método tu string que ya está definido para meter todo esto ahí y en vez de declarar una variable extra y asignarle el valor pues ya puedo hacer todo en una sola llamada voy a hacer eso y con eso voy a terminar que acabo de disque murmurar para mí mismo aquí hay otro hay otro concepto de programación orientado a objetos que se llama sobrecarga de métodos sobrecarga de métodos es crear un método que ya existe o mejor dicho crear un método nuevo con un nombre de otro método que ya existe entonces ¿cómo se hace eso? hay un método que se llama tu string que ya existe aunque yo no lo veo aquí pero ya existe de la clase object todos los objetos que creamos son hijos de la clase object y están heredando los mismos métodos de la clase object uno de esos métodos es tu string lo que yo voy a hacer aquí es sobre escribir eso escribo la etiqueta override inmediatamente me parece que es override creo que es public también public a ver no recuerdo como era para sobreescribir vamos a ver ahí está para cómo escribir sobreescribir tu string vamos a ver ajá ¿dónde está? ok ahí está override public string to string y un return y ese es el código que voy a sobreescribir ahí está bueno básicamente aquí lo que estoy definiendo es precisamente un método donde voy a escribir todo 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 el rollo de la suma todo este rollo entonces voy a cortar el contenido de esto que queda un print ln solito y voy a concentrar todo eso acá ¿con qué motivo? para poder imprimir los valores mucho más fácilmente bueno de hecho tu string return ah está bien return bueno de hecho voy a quitar todo esto esto lo que va a hacer es imprimir una versión de texto de esta clase completa pero como solo me interesa obtener el número entonces tu string lo que realmente va a hacer es regresar eh sería creo que es integer punto parse int le paso una cadena ah no entonces sería no si voy a convertir a cadena entonces sería con string punto y value de un entero y el entero va a ser número ups lo que hace este método es convertir este número el número entero número que está acá arriba es el es el campo miembro de hasta arriba lo va a convertir en texto y lo va a retornar cuando se llame este este método ahora este método se invoca solito sin necesidad de escribir tu string cuando cuando es cuando quiero imprimir la variable directamente vamos a hacer un ejemplo a ver eh suponemos que aquí tengo mis dos números ¿no? pero realmente voy a usar nada más uno y digamos que quiero imprimir el contenido del número izquierdo aquí si yo pongo la pura referencia eh como ya sobre escribí si recuerdan la última vez que corrimos el programa hace tiempísimo imprimió esto esta parte subrayada esta simbología es el resultado del método tu string que ya existe yo lo sobre escribí en orden para que me imprima el valor del número en vez del valor de su ubicación en ram y el número de la clase y el nombre de la clase ¿no? entonces esta línea me va a imprimir el contenido del valor que yo le haya pasado y aquí ya se empieza a brillar el valor de la programación orientada a objetos porque ya mi programa son dos líneas uno para crear el objeto con un valor y otro que lo imprime entonces todo esto gracias a que la complejidad de la lógica se está moviendo poco a poco a clases en este caso nada más tengo una clase pero la complejidad del sistema puede ser tal que varias clases interactúan entre sí y compartiendo responsabilidades ¿no? obviamente esta clase es muy grande para lo que estoy haciendo pero pues estoy ilustrando así que pues igual y no tengo un orden así que pues ya aquí lo que va a hacer este programa es que yo le voy a pasar un parámetro numérico y me va a imprimir ese mismo número entonces no no tiene gran ciencia vamos a compilar si yo le paso el número cincuenta y seis me va a imprimir cincuenta y seis ¿por qué? porque aunque yo nada más pongo aquí la referencia al método este mejor dicho una referencia a un objeto de la clase número como estoy sobre escribiendo el método tu string que ya existía para ese para esa clase aunque no lo escribí yo pero ya existe ¿en dónde? en la clase de Java base que se llama objeto y todas las todas las clases derivan de esa inevitablemente ¿no? pues aquí lo único que hago es escribir una representación en cadena de esto ¿no? lo cual es muy útil ahora ya puedo pensar en concatenar mucho más fácil este rollo puedo hacer también pues podría ser una suma supongo vamos a hacer otra vez lo del número vamos a crear un número derecho y se va a crear igual que el otro desde trim arcs 1 o sea igual pero ahora tengo el detalle de que ahora tengo que sumar esos dos números ¿no? entonces una forma de hacerlo sería tal vez crear un método que realice la suma y me regrese no sé bueno vamos a hacer una no sé si sería conveniente hacer una suma pero que me modifique el número voy a hacer un método estático que haga la suma que mejor el método estático no me va a sobreescribir los valores entonces este vamos a ponerlo donde después de este porque también es un método estático para sumar sería public le va a hacer un método estático y regresaría un entero y se va a llamar suma o sumar mira no suma está bien ajá y que voy a requerir de parámetro aquí voy a pedir de parámetro un objeto de tipo número número a sumar ¿qué pasa aquí? esto método retorna un resultado de tipo ah si tengo que retornar algo ¿no? obvio y tiene que ser de tipo entero entonces ¿qué voy a hacer? como voy a recibir número a sumar ok me pregunto si puedo referirme a él directo acá yo creo que sí más mi número pero como los dos tienen un número tengo que referirme a él con esta palabra directa creo ¿por qué no puedo hacer eso? ah porque si es cierto porque no tengo ah ya sé número porque es un método estático entonces no hay dice en esto ok si está bien entonces voy a tener que pasarle los dos parámetros el número izquierdo y el número derecho y por eso lo hice ay dios ya llevo ya llevo mucho tiempo haciendo esto yo creo eh no ahora tú serías número número izquierdo punto número más número derecho punto número y y voilà entonces lo que estoy haciendo es crear un método estático le paso dos números pero de mi clase número lo que yo cree y voy a sumar sus contenidos y la suma la voy a retornar y la voy a almacenar en un valor tipo entero para que sea más fácil imprimirlo y todo eso entonces digamos que pues acá para cuestiones ilustrativas en un int la suma como utilizo el mismo nombre para muchas cosas puede ser muy confuso yo creo que si lo he hecho probablemente no debía haber hecho la suma va a ser igual a número punto suma y aquí es donde pongo el número izquierdo y número derecho y como el parámetro yo creo que se llama igual que las variables estas pues ya número izquierdo número derecho y ya y como suma no está siendo utilizado pero va a ser usado vamos a concatenar aquí el símbolo de antes en la suma número izquierdo lo voy a sumar y la cadena que se va a concatenar es bueno primero antes de la cadena sería número derecho no y voy a concatenar otra cadena que va a ser igual a el símbolo de igual vale la redundancia y ya voy a poner suma que es un entero y será convertido a cadena a la hora de ejecución entonces aquí yo creo mi número izquierdo creo mi número derecho creo una variable suma para almacenar el valor y creé un método que realiza la suma de los dos números entonces voy a guardar todo esto vamos a compilar oh me falta el otro valor obviamente 56 más 42 y ya me realiza la operación ya me realiza 56 más 42 utilizando métodos dentro de la clase número hago sobre hago creo que estoy implementando casi todo no no me faltan muchas cosas de hecho pero a lo que voy es que estos pedacitos que estoy haciendo pueden ser reutilizados y esa es principalmente la ventaja básicamente vamos reduciendo este el método main a solamente un método para hacer la llamada tal vez de los verdaderos métodos que hacen todo incluso esto incluso esta cadena yo creo que la podría meter dentro de un último método este número a sumar ah mira aquí hice otra cosa suma string yo creo que aquí lo voy a hacer ajá no pero no la suma realmente bueno si la impresión de la suma string verdad bueno si suma string y donde esta suma string y la suma pues puedo utilizar el método suma para obtener el resultado y está bien voy a voy a utilizar esto de hecho puede ser también otro valor estático tal vez sería void porque solamente lo voy a utilizar para imprimir todo obviamente número y sería número izquierdo coma otro parámetro número y sería número derecho y creo que sería todo y aparentemente estoy repitiendo lo mismo de sumar nada más lo voy a convertir a cadena pero realmente no este primero como no voy a regresar nada return no tiene lugar aquí system.a .print ok porque no puso todo está ya número izquierdo más número derecho más suma pero esa es la parte que voy a obtener este aparte ok número izquierdo más número derecho más el resultado de la suma y aquí lo que voy a hacer es mandar a llamar el método suma y voy a pasarle de parámetros pues número izquierdo y número derecho que ya vienen como parámetros acá de tipo número y obviamente va a ser la operación de sumar la va a convertir en va a regresar un entero y ese entero se va a convertir en cadena automáticamente gracias a Java y ya tengo un método que se llama suma string que pide los mismos valores vamos a pasarlo acá y puedo sustituir todo esto es más puedo sustituir hasta esto suma string obviamente sería número punto suma string y ya esta línea lo que va a hacer es sumar los dos valores e imprimirlos en pantalla y ya tengo mi ya tengo mi programa en tres líneas utilizando esta clase entonces si yo sumo y yo compilo todo esto que hora es eh son las diez y media creo diez y media si bueno a ver ya ahí está ya hace la suma de los ajá ya realiza la suma en tres líneas de código ¿no? incluso pueden ser hasta menos pueden ser hasta una siquiera entonces este aquí podemos ver que tengo dos objetos del clad de tipo número les asigno desde un string los valores ¿no? y ¿qué es esto? y pues básicamente aquí ya vemos ya algo más similar a una programación orientada a objetos toda la lógica la estoy poniendo dentro de esta clase no estoy aplicando este mucho diseño o mejor dicho nada porque nada más estoy tratando de utilizar los conceptos de programación orientada a objetos que yo recuerdo este pero básicamente esta es la idea crear objetos en vez de crear programas realmente y obviamente la idea es que las clases así no deben de crecer como esto ¿no? pero pues si es común ver este código fuente así pero obviamente si quieres ver tu código reducido tienes que crear más clases que sean más específicas a la hora de hacer cosas ¿no? entonces incluso datos miembros de una clase pueden ser otras clases otros objetos de otras clases entonces se puede poner un poquito más complicado entonces si se puede uno perder muy fácilmente en esto sin considerar herencia polimorfismo ya lo vimos ahorita hace rato sobre escribiendo métodos y algo que y en Java hay algo que es muy utilizado que se llaman interfaces aunque la sintaxis no es muy compleja si yo si me pierdo muy fácilmente al inicio con eso de las interfaces más que nada donde usarlos y donde usar este herencia y donde usar interfaces pero pues ya luego lo voy a ver yo creo que ya es tarde bueno creo que ya es todo por hoy logré echar a andar el ubuntu hacer rotazos pero se pudo este pues muchas gracias por venir hasta luego un saludo y un saludo un saludo